Mario Clara. Bueno, bienvenido Mario. Bueno, buenas noches, una vez más. Una vez más. Acá y la última por esta, por lo menos en esta oportunidad. En esta oportunidad. ¿Cómo ha vivido todo esto Mario? La verdad que, sinceramente, primero con una enorme incertidumbre cuando empezamos con lo que me iba a encontrar, ni que hablar porque cero experiencia y además no me lo soñé nunca a esto. No era, jamás estuvo dentro de mis proyectos de vida, digamos, dedicarme a la política. Yo ya lo he comentado en más de una oportunidad, como fue que me enganché en esto. Y el proceso que ha habido de trabajo con los compañeros en la elaboración del proyecto, luego de entregárselo a la gente, de hablar con la gente, ha tenido diferentes etapas. Ha habido una etapa de difusión desde la prensa, que lo hemos hecho acá, en otros medios también, en los medios electrónicos nuevos como el Facebook, hemos hecho algunos vivos en Facebook. Pero este medio y el medio radial y el contacto directo con la gente, no tengas dudas que por ahora no va a ser desplazado por lo que es el otro medio electrónico, que si bien tiene llegada, porque viste que eso, como queda ahí, muchas veces lo subí, después la gente lo sigue consultando y sigue opinando, pero el contacto directo, el hablar en vivo como lo estamos haciendo ahora, porque acá no hay posibilidad de modificar nada, lo que salió, salió, lo que está, está. No tenés vuelta. Creo que es lo más importante. Y el contacto directo con la gente, a uno lo hace, a mí me ha hecho esperanzar. Contacto directo con los puerta a puerta, contacto directo con comisiones de clubes, con sindicatos, con todo lo que, con la granjita, con todo lo que hemos podido tener contacto, que ha habido tiempo, que no han podido recibir, porque con todos estos problemas a veces se le dificulta a la gente poder reunir una comisión, poderla juntar, pero hemos estado en contacto con todos. ¿Y por qué esperanzador? Porque gran parte de los proyectos que nosotros tenemos, o de lo que está plasmado, escrito, o de lo que pensamos, están en consonancia con las necesidades que tienen los diferentes sectores de la población. Y además nos hemos encontrado con mucha gente que tiene ganas de hacer cosas, y mucha gente joven además. Ha sido una sorpresa para nosotros encontrar comisiones de clubes deportivos con una gran cantidad de jóvenes, mezclado. Es muy importante recibir de la gente mayor la experiencia, porque hay cantidad de cosas que no podés andar nuevamente todo el camino que ya no hubiera otro, esas cosas hay que tomarlas y mejorarlas. Muy contento que haya gente joven, porque un poco la gente joven no se acercaba a las comisiones, por diferentes motivos, porque es diferente la sociedad que vivimos ahora, que la que se vivía antes, como que ahora parece que, no sé, el día no tuviera 24 horas, parece que tuviera menos horas. Cuando querés acordar ya te tenés que acostar para el otro día arrancar. Y bueno, hemos visto con una sorpresa agradable ese tipo de situaciones. En todos, pero te puedo asegurar que en todos los lugares que hemos estado, nos han recibido con los brazos abiertos, nos han recibido cordialmente. en los puerta a puerta, obviamente que hubo gente que nos dijo que no nos iba a votar, que iba a votar otro sector. Pero siempre con respeto, siempre con respeto. ¿Qué te puedo decir? En esta comida última que han hecho, se han desparramado, operaciones que paga la pena hacer porque es el beneficio de la comunidad, viendo distintos actores políticos en la calle, qué sensación hay. Esa es la puntual, porque es la de ahora, es la que está propenso a lo que puede pasar el domingo. Sí, yo personalmente tengo una enorme confianza. Creo que estamos a punto de ganar una elección, lo que me llena de compromiso además, porque uno primero hace la propuesta, la lleva la gente y cuando ves que realmente estás en la puerta de ganar la elección, por lo que te dice la gente, por la cantidad de gente que se te arrima a pedirte la lista para votar, que va a tu casa, que te llama por teléfono, tráemela. La verdad que nosotros lo vivimos con un enorme entusiasmo y con una gran expectativa. Pero cuando empezaste esto, todos entramos a algo para ganar, es una duda. Sí, sí, sí. Pero, ¿qué era tu pensamiento cuando entraste, teniendo en cuenta que, bueno, hoy en día las encuestas que se dé en Juan Lacase como un empate, es vos en todo el país. Es comentario en todo el país. A mí me llaman distintos colegas, che, salió la encuesta tanto que en Juan Lacase hay mucha paridad, cómo están las cosas, vamos a ser corresponsal de una radio este próximo domingo a la mañana. ¿Cómo ves eso? ¿Te pensaba que podía ser así? ¿Por qué es así? Mirá, a mí me costó un buen tiempo digerirlo de si podíamos o no. Cuando yo acepté esta cruzada, prácticamente me convencieron de que era posible. Es posible. Es posible. Si llevamos el mensaje de que, porque la situación actual en que vive la ciudad es evidente, es evidente, no le estoy contando algo que la gente no lo ve, simplemente transmito lo que estamos viendo. Estamos viendo que hay gente que está pasando muy mal, que se terminaron las fuentes de trabajo, toda la situación caótica, social y de inseguridad que estamos viviendo. Simplemente le decimos a esa gente, desde nuestro punto de vista, por qué fue que pasó todo eso. ¿Dónde estaban los errores? ¿Y qué es lo que hay que hacer para corregirlo? ¿Dónde estaban los errores, Mario? Los errores tuvieron, en primer lugar, en no escuchar el clamor de la gente. Porque esto no es de ahora que nosotros salimos a criticar lo que pasa. Nosotros hace unos cuantos años arrancamos con una movida, que terminó en un acto en la OT, diciéndole a los gritos que no se podía tolerar más. Que vino la cúpula de jefatura. Exactamente. Y había un representante legislativo, había un diputado. Vino el que el intendente en ese momento suplente estaba Napoleón Guardiol. Adán Cuello era el jefe policial. Ahí está. Pero fundamentalmente apuntábamos a lo que era la legislación. ¿Por qué la legislación? Porque se venían votando sucesivamente leyes que eran cada vez más permisivas hacia el delincuente. Cada día veíamos que teníamos que enrejarnos los que vivíamos decentemente y los que tenían que estar tras las rejas estaban sueltos. Nosotros en esa oportunidad comentábamos que ya no teníamos derecho prácticamente de ir a la plaza pública los domingos con nuestros hijos a tener el esparcimiento que tuvimos siempre. Era un lugar de encuentro de la familia. Hoy día ya no es la plaza pública. El centro no podemos ir. Se nos terminó por completo. Se nos fueron apoderando de todos los espacios. Las calles de Juan Lacaze son un peligro. No se pueden andar porque andan jugando carrera en moto. Ahora hasta en autos andan a cualquier velocidad. Y esa enorme anarquía que tienen para hacer lo que se les antoja los que no respetan los derechos si se hubiera cortado en el momento que se empezaba con ese sastre hubiera sido mucho más sencillo de lo que va a ser ahora. Pero no hay duda que hay que hacerlo. Eso por un lado. Después, el haber dejado caer por completo la industria. Eso ya lo he comentado hasta el cansancio, ¿no? De no haber apostado a una reconversión, a un intento. No hubo... Nos olvidaron desde Montevideo. Nos ningunearon desde Montevideo. Y localmente creo que no se puso lo que hay que poner, las suficientes agallas que hay que poner y ir a golpear y a defender lo que nos pertenece por derecho a los lacacinos. Yo he oído decir, seguramente vos también, una frase hecha que dice tenemos los que nos merecemos. Sí, sí, más bien. Lo he escuchado. Muchas veces. Discrepo. Discrepo. Yo creo que en Juan Lacaze no nos merecemos lo que estamos pasando. No nos merecemos porque somos un pueblo solidario, porque es un pueblo trabajador, porque tenemos, desde el punto de vista obrero y de mano de obra, una mano de obra calificada como no hay otra ciudad en el Uruguay que la tenga. Tenemos gente muy inteligente para muestra. No basta más que mirar las empresas que se formaron posteriormente a esto, principalmente metalúrgica. La cantidad de muchachos que van de acá, de Juan Lacaze, a trabajar en industria a veces a cientos de kilómetros de acá y que vuelven, que en lugar de trabajar 8 horas trabajan 12, 14 horas. ¿Por el viaje? Por los viajes. Cosa que me parece injusto. Me parece injusto con ellos y con su familia. Porque no solo por el cansancio, cansancio físico que tienen esas personas por todas las horas de viaje, malas horas de trabajo, las horas que no están con sus hijos, que se pierden ellos de la crianza de los hijos y que se pierden los hijos de tener a su padre. Por todas esas cosas que nos forman como sociedad. Porque la sociedad se forma primero en la casa, en la familia. Y es importante la presencia del padre y de la madre en la formación de nuestros hijos. No nos merecemos que nos haya pasado lo que nos pasó. No tengan duda. No nos merecemos. No debimos quedarnos sin industria textil. Tampoco debimos quedarnos sin industria papelera. Fue una enorme injusticia. Y ahora no hay marcha atrás. Porque después de todo eso, todavía, como remate final, prácticamente le dieron vía libre a la delincuencia para que se fuera llevando, la industria papelera, se fuera llevando y a pedazos los cables. A plena luz del día, sabemos que se iban con, incluso que quedaban los restos del plástico que le sacaban a los cables, ahí atrás, ahí atrás en la estación, en la playa. A mí me parece, tanto que hemos hablado de impunidad en otros tiempos, haber dejado actuar con la impunidad que dejaron actuar y que a las delincuentes hicieron eso, para mí ha sido sumamente doloroso. Nosotros queremos, no es pasar borrón y cuenta nueva. El pasado uno tiene que recordarlo, para no volver a repetirlo. Hubieron errores. Bueno, a partir de esos errores, tenemos que construir un futuro, un futuro para, porque yo quiero seguir viviendo con la casa y me gustaría que mis hijos sigan viviendo acá, pero en una ciudad donde se pueda vivir amigablemente, donde no haya sectores de la población que viven al margen de la ley y que tengan todo el derecho de pisotear los derechos de la gente que sí respeta y que sí quiere una ciudad mejor y un país mejor. No lo vamos a hacer solo y con nuestro grupo únicamente cerrado. Nuestra propuesta es hacerlo en conjunto, incluso con los que se equivocaron, porque la sociedad no se construye de agrupitos separados, la ciudad se construye en conjunto y constantemente con, escuchando las críticas de la gente. Cuando hay un grupo que se reúne por algún motivo para marcarte que hay un problema, escuchalo porque está el problema. Está el problema, ya sean seguridad. Nadie se reúne porque sí. Nadie se reúne porque sí. Si es trabajo es porque es trabajo, si es seguridad es porque es seguridad, si es salud es porque es salud, si es porque se inunda es porque se inunda. La gente cuando se reúna, se junta y te marca, tiene razón. Tiene razón y tenés que buscarle la vuelta. Hay que escucharla y actuar en consecuencia. Pensamos que la mejor forma de hacer eso es dándole participación a los diferentes actores. Obviamente que van a haber determinados grupos que no van a acceder ni como concejal porque no le van a alcanzar los votos. Pero eso no quiere decir que no haya que escucharlos, que haya que apartarlos porque son una minoría. Porque también tienen... Tienen sus ideas también. Tienen sus ideas y son parte de la sociedad. Y son parte de la sociedad y yo los he escuchado. Y tienen sus buenas ideas porque yo los he escuchado acá también. En tu programa. Que han pasado prácticamente todos. Entonces, la sociedad se construye entre todos. Obviamente, a uno le van a dar cierta responsabilidad para que lleve adelante determinadas cosas, para que las defienda. Y nosotros marcamos lo que nos parece que se hizo mal para no volver a repetirlo y a partir de eso empezar a construir lo que es nuestro proyecto. De la generación de empleo, como emergencia ya, el tema de la inseguridad, el ordenamiento del tránsito, el respeto a la convivencia entre la gente. No puede ser... No sé si has visto lo que son los fines de semana. No, no, no voy más. Se han trucado, me matan mi nieta un día, así que... No puede ser. Eso hay que terminarlo. Con educación y después siendo cumplir las normas. Porque si nosotros proyectamos lanzar a Juan Lacaze dentro de un circuito turístico para que vengan a visitarnos y los turistas queden contentos con nuestra ciudad y gasten la ciudad, con el despelote que hay no van a venir más. Primero tenemos que ordenarla, tener una ciudad amigable. Si siempre fuimos gente amigable, somos gente amigable. Pero hay un grupo de inadaptados que no se les ponen los límites y todos sabemos lo que pasa cuando no se ponen los límites. Mario, ¿cómo ha sido el grupo? ¿Cómo te han tratado de una barra mujer y a él que son? Ah, ¿cómo conversamos? ¿Y cómo le dan para adelante? ¿Y cómo andan en la calle? No, no, es una locura. La verdad que es una locura. De el grupo, cómo me recibieron y cómo me tratan, es impresionante. Vamos a resaltar un poquito. Cómo me recibieron y la gente dirá, pero ¿por qué cómo lo recibieron? Porque no estaban en política. Claro. Eso es lo que quiere decir cómo lo recibieron todo ese grupo que ya estaba armado, que ya estaba haciendo cosas por la comunidad. Uno seguirá en la política, otro no, pero bueno, ya estaban. Y sin embargo, porque es así la cosa, ¿no? Es así, es así. Y te recibieron bien. Impecable. Trabajamos. Aparte, todos estuvieron dispuestos a sacrificar horas de estar con su familia porque la elaboración del proyecto antes de hablar de la candidatura, lo primero que se hizo fue, ¿candidatura para qué? ¿Qué es lo que proponemos hacer? Si tenemos un proyecto viable que mejore las condiciones de vida de Juan Lacase, sí. Si no sigo trabajando donde estoy, ¿para qué? Yo lo que quiero es que mejore Juan Lacase. Y estuvimos durante todo el verano, juntándonos para elaborar este proyecto, luego a hablar con las autoridades, con Guillermo Rodríguez, que fue quien me acercó a este grupo, para tratar de la viabilidad del proyecto. Si era viable, si era posible. Y nos dijo que sí, que íbamos a tener todo el apoyo del gobierno departamental. Y para nosotros eso es fundamental porque si bien el municipio recibe determinadas partidas, el proyecto nuestro va un poco más allá de lo que podamos hacer con las partidas propias. necesitamos de otro apoyo, del apoyo departamental. Y ellos se comprometieron, tan es así, que algunas de nuestras propuestas que nosotros teníamos, nuestro proyecto propio, fueron incluidos en lo que es el proyecto departamental del gobierno de Moreira. Para nosotros eso es fundamental. ¿Y la familia, María? La familia me acompaña a todos lados. A todos lados. Nosotros creemos que la familia tiene que ser la célula principal de la sociedad. Del artiguismo para acá, estamos convencidos de eso. Porque cuando el primer reparto de tierra, en 1815, cuando se asignaban las parcelas de tierra a los indios y negros y familias con hijos, se apuntaba primero a la familia. Después a los hombres solteros y demás. Estaban en último lugar. Porque se apostaba a la familia como la célula principal de la sociedad. A veces se pierde un poco de vista eso y no hay que perderlo. Entonces nosotros podemos estar en este trabajo político, en esta militancia, pero siempre con la familia. Y ellos van conmigo a todos lados. Cuando hay que ir al comité, van al comité conmigo. Cuando hay que salir a caminar, el que quiere venir, viene conmigo. El que no quiere, no viene conmigo. A veces no puedo llevar a los dos juntos porque los dos juntos son demasiado, son dinamitas a veces. Entonces tengo que ir con uno o con otro. Y mi señora que dentro de lo que puede, porque tiene su trabajo, tiene que atenderlo, pero dentro de lo que puede, está siempre al lado mío. Y cuando hay que viajar a algún lado, trato de hacerlo en familia y siempre hacerlo en familia. Y espero que si sirve de algo, que el ejemplo también cunda para otras personas que es bueno, es bueno andar en familia. Vas a decir a mí, 43 de casados y 4 novios. Tomá. Tomá. Mario, preguntando un poco esto y por supuesto ha sido un gusto pasar esta charla que la ve la gente, pero bueno, es una charla al fin y al cabo que sale en televisión. Acá no hay nada escrito, no hay nada, es todo así. ¿Qué le podemos decir a esa cámara a la gente para que el 27 esté contigo? Si están de acuerdo con que no nos merecemos la situación en la que quedó Juan Lacase y están, y llego a convencerlos de que somos capaces de llevar adelante el proyecto que le presentamos, yo lo único que puedo ofrecer es trabajo. Trabajo poner toda mi fuerza, toda mi fuerza en llevar adelante este proyecto que no fue traído de los pelos, que cada cosa tiene que ver con otra y como primer punto es atender la necesidad de trabajo de la gente, cambiar el tema de la inseguridad y poder vivir en convivencia como vivimos la mayor parte de la existencia de este pueblo. Queremos volver a tener Juan Lacase que teníamos antes y si es posible mejorarlo todavía. Solamente eso, si ustedes creen que estoy en condiciones de poder realizar esas cosas, me votarán y yo estaré muy contento con que así lo hagan y el municipio será un municipio de puerta y de oídos abierto para que ustedes me hagan saber si estoy haciendo las cosas correctamente y que lleven sus ideas. Que todos los días que uno anda en la calle escucha alguna idea que uno puede decir esto sí, esto no, pero es impresionante la imaginación que tiene la gente y las cosas que se les ocurren. Hay que escuchar a la gente. Lo digo, gane quien gane, el que gane, hay que escuchar a la gente.